No grabarás, sé que no hay pasión, que tus pasos son como golpes de amor. Sé muy bien que el amor como la flor tiene su agonía, y tan solo te imagino decir gracias por todo y la mía. No grabarás, sé que no hay pasión, que tus pasos son como golpes de amor. Gracias.